Soy un golante y terminé de goleador del equipo. ¿Qué más puedo pedir? Terminé muy bien, hice las cosas de la mejor manera. El que no juegue por decisiones técnicas siempre van a haber, porque él es el que decide, el que toma las decisiones, pero en lo personal. Creo que hasta el momento llevo un buen torneo, he tenido actuaciones buenas, actuaciones malas, como todo, pero creo que siempre me he esforzado al máximo para entregarlo todo a mi equipo. Empecé de suplente, terminé de titular, ahorita no estoy jugando tampoco, porque son decisiones como te digo, pero nada, estoy tranquilo, porque sé que el balance que llevo hasta ahorita ha sido muy importante, tanto aquí como en mi selección, entonces, nada, siempre estoy agradecido con todo lo que me da mi Dios y nada más. Creo que si él me requiere y quiere que juegue los 90, pues ahí voy a estar, si voy a jugar 10, 15, 20, también voy a estar, pero siempre dando lo mejor. Para tú ser campeón tienes que ganarles a todos y si tú te enfrentabas con Toluca, tenías que ir a, te van a preguntar lo mismo, qué se siente enfrentar a Toluca por sus 100 años o a Tijuana porque lleva dos años, de un año consecutivo siendo líder. Ahorita representa algo diferente porque es el clásico regio y es el clásico, obviamente, si nos tocaba enfrentarlo en la final o en la semifinal, iba a ser tan complicado como lo es ahorita, entonces creo que tenemos una oportunidad bonita para otra vez poder soñar con el título y para ser campeón tienes que ganarle a todo, entonces el primer paso es el día miércoles y el día sábado porque son 190, 180 minutos, perdón, y nada, creo que es, allá el partido no se define, el partido se define acá en nuestra casa y nosotros tenemos que estar concentrados estos dos partidos y poderlos Dios mediante sacar adelante.